Comenzamos a las 10 de la mañana, vamos a estar hasta las 5 de la tarde aproximadamente para el niño que se quiera acercar, no hay ningún drama, es para ser conocido el grupo de peluqueras que se ha dado algunas recién están comenzando, todavía no son peluqueras ni nada de eso pero bueno, es como para dar un beneficio como se viene el comienzo de clase para que los chicos tengan un corte gratis porque no hay posibilidades para todo más en familia cuando hay muchos niños, hoy en día está medio complicado así que el que se quiera acercar, vamos a estar hasta las 5 de la tarde vamos a estar organizando en otro barrio, todavía no está previsto ni fecha ni nada pero vamos a estar para la semana que viene, vamos a estar en mi peluquería que yo soy de Tosquita también el que quiera ir, van a estar invitados, van a estar las chicas también ¿Cómo llegan ustedes aquí a la vecina San Vicente? Hay una compañera que está trabajando acá en el club, Jimena y nos ofreció de venir acá, como es uno de los barrios que hay mucha gente, mucha más cantidad de niños así que como fue medio organizado rápidamente, tratamos de venir acá ya vamos a ver si alguien también tiene algún saloncito en algún otro barrio que nos pueda prestar algo para hacer este beneficio de cortes gratis Es un beneficio con cortes gratis porque ustedes como aprendices de peluquera, algunas de las chicas necesitan cabezas Claro, sí, es para hacer eso, sinceramente para que ellas se desenvuelvan un poco más y aprender mucho y para hacernos conocidas también ¿Ustedes, el grupo de chicas, están estudiando en Río Cuarto? Somos del Instituto Colbert, ellos vienen acá a Maquena y estamos estudiando con ellos ¿Un total de cuántas chicas más o menos? Somos siete chicas en total en el grupo que estamos Bueno, y hoy, bueno, justamente aquí en San Vicente y seguramente informarán cuando estén en otro lugar con cortes gratis porque como decía, para el aprendiz necesitan cabeza para cortar, ¿no? Sí, sí, así que el que se quiera acercar está invitado